Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les habla Alex Day. Hoy nos espera una experiencia muy importante todo sobre el mundo de las ventas. Yo amo la profesión llamada ventas porque realmente me ha ofrecido muchísimos beneficios. Ahora, permíteme hacer la aclaración que yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni doctor, ni nada. De hecho, únicamente me he dedicado a una sola cosa por los últimos 18 años de mi vida y eso viene siendo a vender. Sin embargo, me he preguntado por mucho tiempo cuál es la diferencia entre las personas que triunfan, los que venden, los que realmente llegan a amasar fortunas a través de esta profesión llamada ventas, mientras que la gran mayoría apenas saca el sustento de su familia. ¿Cuál es esa gran diferencia? ¿Qué es lo que hacen algunos vendedores que otros no están haciendo? De hecho, viene siendo la respuesta sencilla. Notemos que el 50% de las personas que se dedican a la profesión llamada ventas, el 50% de ellos no sabe lo que anda haciendo. Se dice que llegó a esta profesión por accidente o por mera equivocación. Pero no todos decían cuando eran pequeños, cuando yo estoy grande, quiero ser un gran vendedor, etcétera. No, la gran mayoría de ellos cayeron en esto, inclusive porque los invitaron en algún anuncio de periódico un poquito maquillados, ¿sí o no? Y cuando menos pensaron, se convirtieron en vendedores. Pero, ¿sabes una cosa? La profesión llamada ventas se ha comprobado que es la mejor pagada del mundo para el trabajador, pero peor pagada para el perezoso. Por eso hoy te voy a vender la idea de que ser vendedores es la mejor opción que pudiste haber tenido. Pero aún en ventas existe la regla 20-80. ¿Sabes cuál es? Que el 20% de los vendedores ganan el 80% de las comisiones. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué deberías entregarte a esta profesión? ¿Por qué no especializarte en otra cosa? ¿Sabes qué? Hoy en tiempos de competitividad, de modernismo que estamos atravesando, hemos notado en muchos aspectos que la comercialización y ventas ha superado en muchos aspectos a la profesión. Por eso es importante que tomemos conciencia de que para ser un gran vendedor hay que estar dispuestos a tener una entrega total. ¿Qué es lo que muchas personas no hacen? No deciden entregarse en cuerpo y alma y con toda pasión a esto. Por lo tanto, vamos a hablar en unos instantes de lo que hacen algunas personas y por la razón que no tienen éxito en esta profesión. Primeramente, debemos estar dispuestos a cambiar. Y cuando hablamos de cambiar, estamos hablando de una entrega total. ¿Qué no ves que los vendedores tenemos que ser como cualquier otro profesionista? Un profesionista, por ejemplo, muy exitoso, te estoy hablando de algún doctor que haga operaciones en el cerebro, de corazón abierto y demás, es una persona que tiene que aprender a especializarse, ¿sí o no? Imagínate que de un día para otro dijera, bueno, yo voy a ser cirujano de cerebros. ¿Te gustaría ser el siguiente paciente? Claro que no, ¿verdad? Imagínate que algún licenciado dijera, bueno, pues de aquí para mañana quiero ser licenciado en derecho. ¿Te gustaría que te defendiera? Si te fueran a dar cadena perpetua o algo así. Claro que no. Todo profesionista tiene que especializarse. Pero desgraciadamente hemos visto que no hay escuelas de ventas. Esto, mi querido campeón, es una escuela de ventas. A través de los últimos 18 años de mi vida he captado información que realmente ha transformado mi vida. Me ha ayudado a salir de la mediocridad, del conformismo en el que vivía para abrirme las puertas de la felicidad, la prosperidad y, ¿por qué no? De la riqueza también. Hoy vamos a hablar de cómo ganar más dinero porque lo primero que debemos empezar por aceptar es que el dinero es bueno, ¿sí o no? El dinero es bueno, claro que sí. Vamos a decirlo con entusiasmo, tú repítelo también, tú que estás viendo esta grabación. El dinero es bueno. Claro que sí. Siempre y cuando el dinero que ganemos venga en la misma proporción al servicio que estamos brindando, ¿sí? Si nosotros brindamos un excelente servicio, se nos va a remunerar de la misma forma. Sin embargo, algunas personas quieren ganar dinero antes de ofrecer un excelente servicio. Estamos hablando de ese individuo que se sienta frente a la vacía chimenea pidiéndole que le dé un poquito de fuego y que después él le pondrá un poquito de leña. ¿Verdad que no funciona? Es como pararte frente a tu automóvil en la mañana y decirle, mira, yo sé que no tienes gasolina, pero vámonos a trabajar. Y cuando vengamos en la noche te pongo gasolina. ¿Verdad que no funcionaría? Así es como la vida funciona. A toda acción una reacción. Ahora, si nosotros queremos amasar fortunas, y me imagino que por eso estás viendo este video, porque quieres aprender, quieres especializarte y quieres aprender a ganar bastante dinero. ¿Verdad que sí? Muy bien. Debemos entonces respetar las cuatro Ds. La primera D viene siendo el deseo. Y he notado que algunas personas tienen alguna, una cualidad muy especial. ¿Sabes lo que tienen? Un deseo ardiente de triunfo. Ahora, algunos de ustedes a lo mejor ya nacieron con ese deseo ardiente de triunfo. ¡Qué bueno! Es el principio. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Porque de vez en cuando ves pasar un automóvil del año y dices, algún día voy a traer uno de esos. Ves las bellas residencias de la ciudad y dices, algún día voy a tener a mi familia viviendo ahí. Tienes gustos simples. Sí, hay que tener en la vida gustos muy simples. O sea, nos gusta lo mejor, ¿sí o no? Y no tiene nada de malo. Sin embargo, hay algunas personas que ya nacieron con ese deseo ardiente de triunfo. A lo mejor tú por eso te dedicas a ventas. Porque no te conformas con ser persona común. Y permíteme decirte que un vendedor no es una persona común. Una persona común se levanta por la mañana, desayuna, se sube a su automóvil, llega a su trabajo, hace como que trabaja. Por cierto, también la empresa hace como que le paga. Sale de su trabajo, llega a su casa, cena, se pone a ver televisión toda la tarde y se acuesta a dormir. Y al otro día se levanta, desayuna, se sube a su automóvil, llega a su trabajo, hace como que trabaja. Sale de su trabajo, llega a su casa, cena algo, ve televisión toda la tarde y se acuesta a dormir. Y al otro día, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí, ese tipo de personas, fíjate que no viven tanto estrés como pudiéramos decir nosotros los vendedores vivimos. No enfrentan tantos retos como nosotros, por lo tanto, no tienen buenos resultados. Y esta gente común de vez en cuando se queja con el gerente general allá con Dios, ¿sí o no? Dios mío, ¿por qué a mí no me has dado una casa así? ¿Por qué no me das un automóvil así? Mira, si nos hablara nos diría, ¿por qué no haces nada al respecto? Porque te la pasas haciendo las cosas comunes. Y debemos de comprender que el éxito no es común. El éxito es inusitado, es diferente, es raro y no es para ser alcanzado haciendo cosas comunes nada más. De hecho, recordemos cuál viene siendo el común denominador del éxito. El común denominador del éxito viene siendo formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. En otras palabras, si nosotros no formamos buenos hábitos, ¿estamos garantizando el éxito? Prácticamente. Después lo hablaremos más en detalle. Mi querido amigo, la diferencia entre los triunfadores y los soñadores, porque hay algunas personas que solamente son soñadores, es que realmente no tienen ese deseo ardiente de triunfo y no están dispuestos a pagar el precio. El precio del cambio, de la transformación, de convertirse de gallinas a águilas, porque son los dos tipos de personas que hay, ¿sí o no? Y lo único que hacen muchos gerentes de ventas es invitarlos, levantarlos, empujarlos hacia arriba y si es gallina, se va a caer, ¿sí o no? Y lo vuelven a levantar y lo vuelven a motivar, lo vuelven a lanzar, le dan una oportunidad como la que tú tienes a la mejor ahorita si vendes para alguna empresa y los gerentes de ventas lo vuelven a levantar, lo vuelven a impulsar, les digo, no gastes tu tiempo, no. Les digo, porque hay algunas personas que son gallinas y debes de recordar que las gallinas no vuelan, sin embargo, otras personas le dan la oportunidad, acaba de entrar a la compañía en 15 días, ya va en los primeros lugares en ventas, porque esas personas llegan los impulsas y mira, batallando y como pudieran, pero emprenden el vuelo y debes de recordar que las águilas son de las aves que más alto vuelan, ¿sabes por qué? Porque entre más alto vuelan, mejor selección de alimento tienen, ¿sí o no? Mi querido campeón, mucha de esta información es ayudarte en un proceso de evolución continua para que te conviertas en una persona extraordinaria y sin límites. Vamos a hablar de otros aspectos antes de entrar a las técnicas de ventas, porque me interesa que estés dispuesto a pagar el precio de cambiar, de transformarte de la persona que eres y convertirte en la persona que tanto quisieras ser. El deseo ardiente de triunfo no lo es todo, es solamente el principio. Se necesita, como se dice en Estados Unidos, the know-how, la información, el cómo hacerlo, el cómo lograrlo. Eso es lo que necesitamos y hoy vamos a aprender paso a paso. De hecho, me los voy a llevar a una trayectoria que le llamo pasitos de bebé. Sí, pasitos de bebé. Vámonos paso por paso. El primer pasito viene siendo debemos creer. El año pasado empecé con este eslogan y empecé con mi staff y con toda mi gente y les dije debemos creer. ¿Debemos creer qué? Debemos creer que nuestra vida va a cambiar. Debemos creer que este año va a ser el mejor de nuestra vida. Debemos creer que ahorita nuestros líderes políticos están haciendo lo mejor por sacarnos del atolladero donde nos encontrábamos. Debemos creer que realmente nos hemos convertido en las personas que tanto quisiéramos ser. Pero debemos creer porque muchas personas como no creen nunca inician a cambiar. No creer.